Muy buenas, como están, miren como ven, aquí andamos de jacaleros otra vez con la ayuda de mi esposa Laura pues dando la bienvenida a un lugar estratégico que es la calle Plan de Guadalupe con la calle Coronel Espinosa del barrio de Tlaxcala, primer barrio fundacional en San Luis Potosí aquí es donde se pone y dice bienvenidos a lo que va a ser la carpa Medel la carpa de señor Juan Manuel Medel, después anteriormente yo he visto fotos y he venido a conocer al señor Don Napoleón cuando él estaba aquí en esta misma calle, aquí lo saludé vengan, son usos, costumbres, tradiciones y es una carpa que no debe de desaparecer hace años hubo un problema que nada más los dejaron ponerse después del 15 de agosto y hoy no hoy es a partir de mañana primero de agosto al 15 de agosto ellos estarán aquí y aquí andan poniendo en la carpa los muchachos vengan, vengan, pásenles para que vean comer, comer y tomar agua mientras para que vean lo que hacemos cómo está, buenos días, buenos días, gracias, gracias, bienvenido caballero, gracias, gracias señor, gracias, bienvenido, gracias, aquí el señor también ha estado en lo que hemos hecho de las calaveras del cráneo allá en la avenida Jórez ahí estamos, ahí, gracias por subir ese video, me gustó mucho gracias, gracias, vamos aquí andamos, deja de sigo mientras, gracias señorón, ¿cómo está usted? aquí andamos grabando sí, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ¿cómo ves? no estorbe, dice, ¿cómo está? le digo, andamos grabando aquí andamos, andamos trabajando, preparados para mañana, así es que aquí los esperamos los saluda Juan Medel bienvenidos a su casa la carpa, ya está en el barrio de Tlaxcala sí, ya se, sí se pudo, se dice, sí se pudo con el pollo, si hay apoyo eso sí, sí, así es y aquí andamos, ya el pendiente, el personal, trabajando así es ¿cómo ves? pues aquí andamos no, pues qué bueno, qué bueno bendito Dios me da gusto, pasé en la mañana y ya me estaban diciendo que aún un poquito más tarde y ya regresé y aquí estamos para que la gente venga, visite, salgo un lugar, este, un anguso, costumbre, tradición que la gente venga a ver aún hay gente que me pregunta, ¿qué es una carpa? una carpa tiene imitaciones imitación, comediante, tiene revista, tiene sketch, tiene pantomima y tiene imitadores y magia y magia también, para los niños nos faltan los payasos en la carpa los payasitos, los ventrílocos en la carpa de los Medel así es y si quieren recordar a Charles Chaplin y a Cantinflas y si se acuerdan del panzón panseco, pues véngase a la carpa véngase a la carpa así es no, gracias, gracias, aquí andamos esta no la hubieran puesto hasta allá, esa va aquí adentro esa va de este lado qué bueno, pásale, pásale pues sí, así son las cosas que andamos aquí dando la vuelta para que la gente vea es todo un trabajo el que se realiza no, nomás es cámara, acción no, hacen mucho trabajo los muchachos y ya desde hace muchos años yo he leído y he visto que desde el 1926 algunas personas había carpas por ejemplo la carpa América, después la carpa del señor Falcurrias Texas Falcurrias, porque es una ciudad en Texas y todo esto es lo que se hace aquí vengan, es un lugar, una costumbre y es una bonita tradición yo tengo ya varios años viniendo y como les digo, ya he mencionado y he subido fotos para que venga la gente a ver lo que es el trabajar aquí y hacer todo lo que ellos hacen es muy bonito traigan a sus niños, traigan a las personas mayores van a ver que todo esto es pura diversión San Luis Potosí barrio de Tlaxcala San Luis Potosí Mister Botas, Mister Botas hasta luego, pronto, nos vemos aquí gracias